bueno vamos a vamos a hacer el acto número 2 capítulo número 6 creo que la última misión no estoy seguro completa la misión sin que ningún guiar se ha derribado o muera vamos a intentarlo a ver estos son obligatorios y este lo voy a quitar y podría poner me gusta mucho el explorador este pero sólo tendría un apoyo pero el explorador este nos puede dar la vida vamos a intentarlo con el explorador sin ningún guiar caiga yo creo que sí que eso nos puede dar ahí toda la vida completa y con el movimiento extra y con necesita los botes y nuestro deber es saber por qué para encontrar respuestas debemos acudir a la fuente pero atentos si este sitio está en el radar de hukon estará plagado de larvas es probable ne droma seguro que no dice que regalan gatitos zona de cuarentena de neumonía óxida neumonía óxida por qué podría interesarle a hukon coronavirus zona de coronavirus parece que vamos a ver cuando la señal indica que los archivos médicos están en el atrio echemos un vistazo lo más seguro es que encontremos la información ahí y parece ser que hay una convención entera de larvas vale yo utilizaría primero un voy a ir por el otro lado con este y tengo dos movimientos vemos si hay matraquita por aquí arriba joder que si hay matraquitas nada más que uno nada más que hay uno joder nada más que hay uno vamos a intentar ponernos en guardia vamos a montar guardias realmente es que yo me hubiera gustado me hubiera gustado haberme puesto vale esfuerzo y tengo movimientos extra pero no no los quiero no creo que me vengan por aquí si me vienen por ahí me revientan ya lo digo yo también vale por aquí puede que me vean no creo vamos a ver este es el importante a este es el que hay que reventar ese es el que hay que hacer focus primero a este madre mía chaval madre mía chaval hay que hacer muy bien los turnos el franco tiene que focus y ganar este vale vamos 100% y tenemos una acción más le he dado vale le he dado voy a tirar uno más esto es principal y la he cagado la he cagado yo personalmente la he cagado yo porque estoy listo a ver un momento porque esto ya es más complicado vale a ver Sidmund Redburn esto esto vamos a intentar matar a día uno voy a moverme como puedo tengo movilidad ilimitada vamos a intentarlo aquí ese 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 está jodido vale la ubicación es jodidilla jodidilla pero voy a ejecutar para curar vida voy a intentar matar a este para vale ahora cualquier ejecución sería flama vale tres movimientos dos movimientos dos movimientos voy a tirar voy a tirar esto que me quita un poco de vida que venga si dispara y arriba mata el objetivo y el nuevo con el mismo objetivo vale si dispara el objetivo y el primero no lo mata el objetivo la unidad dispara otra vez vale no lo mataría pero aquí si me resguardo y este si me quede pego mejorcito estamos jodidos así hay que recargar voy a intentar reventar ya vale hemos matado a ese que era el que le daba el que le daba hay un poco de vale recargo tengo todavía un punto más el 24% pero me le quitaría este grande vale me han dado ese hay que tener cuidado vale se pira mira no pensaba no pensaba yo que se iba a ir para atrás se viene hacia nosotros pero no llega si llega ah pues mira no llega me va a dar tengo que curar ahora tengo que curar ahora vamos a ver vamos a ejecutar primero eso primero vamos a curar a todos vamos a matar a este por supuesto ganamos acciones extra y encima cura y vamos a disparar al que sea que tengamos un poquito de porcentaje vale ese por aquí me da igual me da igual que me dé no me da encima perfecto vale si yo cubro 2 alguien tiene que coger esa caja ahora vamos a intentarlo un 60% y lo derribamos vale ese listo ese vamos a reventarlo y nos quedaría nos quedaría uno vale sin problema toma francazo vale vamos a ver este por aquí para empezar este ya está dentro voy a intentar pegarle un francazo 60% vale falla 97% si o si le da encima abre la puerta pues yo mismo que estoy aquí al lado voy a poner aquí voy a mover a todos cerca y ahora abro la puerta vale pues si abro la puerta hay un épico una cajita épica a la derecha vale hay otra caja de pica a la izquierda al fondo venga venga hasta donde llegue cuando queráis caraculo tenemos uno nuevo discípulo discípulo voy a hacer retroceder a tus unidades emite una nube tóxica de amor no al morir al morir parece que Uko no ha mejorado sus drones un poco mucho derribadlo vale alguien tiene que ir a por esa caja alguien tiene que ir a por esa caja vale ya tenemos un franco que hay que reventarlo vale me tiene localizado a uno tío what the fuck me va a localizar al otro tío me localiza a otro what the fuck no me jodan me voy a meter ahí en medio que creo que ahí no me pueden ver pero si yo hago esto efectivamente voy a coger la cajita épica este si el pobre me lo van a reventar la granada esta de fermentación no llegaría por supuesto allí ¿verdad? no voy a no me puedo mover solo aquí nos acercamos el atrio debería de estar más adelante y lo jodido lo jodido realmente jodido es esto que me tengo que mover tío me voy a mover aquí ni de fly compadre ni de fly tío vaya vaya pepinazo que me acaba de pegar creo recordar que en esta misión los francos nos fallaban así que reventarlo también tío me va a marcar alguien ¿quién me marca? si estoy detrás de la pared que falso tío estoy detrás de la pared loco falso estoy detrás de la pared tío cago en la leche qué falso ha sido eso tío voy a intentar pegar francazo desde aquí aunque esté medio expuesto tío ya está venga que si ahora lo mato recargo 61% le doy a ese de fondo vaya necesito una granada tío me voy a mover me voy a mover uno voy a tirar la granada sí o sí todos los que me quiten el medio buenos son disparo un objetivo si el primer disparo no lo mata no estoy muy lejos este es para acercarme voy a poner ahí el franco al cubierto vale ahora he matado a los francos de este lado que me interesa voy a moverme por aquí realmente ahora mismo están todos medio bien el 16% voy a intentar matarlo ahora estamos bien nos hemos quitado varios francos del medio eso era que buena tío esa escopetaza ha pegado una escopetada en toda la cara vale ya tenemos de nuevo otro franco otro franco que me está cogiendo a ese voy a ver por aquí podría ir por este lado y estoy súper expuesto tío si, si esta tarde la semanita viene cargada 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 tío viene cargadita de amor mira me voy a arriesgar voy a hacer una locura voy a hacer una locura así intimido vaya de moneta libre la intimidación no ha salido bien la intimidación no ha salido bien voy a asegurar a este encima falla tío porque falla tío tengo que arriesgarme con este tío me estoy quedando seca que nada que coraje que coraje tío me tengo que llegar a que me de 24% no pasa nada ahí está no pasa nada no termino el movimiento vale vale me ha echado para atrás what the fuck vamos a tirar esto primero a ver gente porque estoy un poco jodidillo eh y tenemos una semanita cargada de vídeos y de y de contenido con el crucible con overwatch tenemos una semanita cargadita de amor vale no llego tío no llego como que no llego loco algo en mi vida 10% pero moriría tío tengo que intentarlo aunque me de el francazo claro tío me va a reventar tengo una nave estimulante que podría tirarla aquí y ese porque está ahí en medio porque me la ha tirado tío me la ha quitado en medio vale voy a arriesgarme para ganar turnos de más voy a quitar a ese voy a ganar turnos de más turnos extra vale vale vamos a ver voy a intentarlo tengo que tengo que curar con este tengo que curar y con el otro tengo que matar con la franco tengo que matar a me quedan muchos ahí expuestos tío solo este vale totalmente tío o tu o yo 83% y tiene que morir por dios no llegaría de cargo y vamos a avanzar un poquito ya está para obtener a todos a tiro vale y ese encima gana eso de tiro voy a ejecutar de nuevo que puedo ganar pero este no puede tener pasiva si se está muriendo vale no puede tener pasiva era vale pero me me envenena no podía no podía ver 42% vamos a intentarlo impacto crítico grandioso tío grandioso tío me está saliendo del carajísimo chaval vamos a mover un poco vamos a intentarlo se movería no vamos a movernos aquí y luego si puedo utilizar intimidar me va a tirar aquí empecé tío o o como muchas gracias tío por dejarme los azos ya te lo digo siempre Bartos tío muchas gracias por dejarme los azos tío te agradece siempre infinitamente tío esto por aquí el 77% falla no me falle hombre no me falle hombre buenísimo buenísima ejecución chaval tío ah pues dale caño tío hay que dejar hueco que si vienen cosas hay que dejar hueco que vienen cosas que vienen curvas vale aquí no queda nadie solo queda uno creo solo queda uno donde caiga venga adelante me da a mi que aquí hay trampa aquí tiene que haber algún boss aquí tiene que haber algo raro no creo que esta misión sea en principio tan fácil tengo que curar hay que echar curitas a la gente no quiero matarlo tío es que no me riego es que si lo mato lo mismo puede que la misión una caja fuerte donde los archivos médicos echémosle un vistazo una larva muerta oye es que no llego no llego tío no llego no llegaría no hay larva no me asustes loco vale cojo esto y yo voy a coger ya la caja no hay más cajas no ok vamos a vamos a abrir esto y no sabemos si hay que escapar de vuelta directamente nos iremos porque en algunas misiones si y en otras no vale que irse de vuelta la he cagado yo he hecho ahí el gilipollas vale estoy listo avanzo al principio lo único que hay son los que están al fondo 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 son los que menos me preocupan son toda oídos toda oídos for you vale todo resguardado bueno yo creo que esta misión está casi casi hecha a ver cuántos vienen no vienen ellos no se van a acercar se van a quedar defendiendo mamones lo van a quedar defendiendo vale podría defender aquí pero la última vez me vieron me ven ahí no se que carajo pasa no hay nadie es que no hay nadie voy a intentar defender yo también aquí tío van a aparecer ya ahí está ya aparecen vale empieza la fiesta que os va a dar esta empieza la fiesta que os va a dar esta perfecto perfecto interrumpidos encima tengo ahí una franco que si tiro 24% es poco una larva muy sospechosa estaba claro oído mmm ah venga me voy a poner por detrás me he querido por detrás porque había una más creo quizás no había muchas más vale esto aquí me voy a poner a muerte no me importa y la última me voy a poner también a muerte ataca estos son los que dejaban veneno para que se esconde no me preocupa uff si me preocupa me ha pegado un buen me ha pegado uff me ha pegado un buen pepinazo chaval 40% 35% voy a intentarlo tengo que seguir intentándolo vale pero encima no interrumpe voy a intentarlo de nuevo y yo tengo que matar tío vale hombre muerto voy a intentar al de atrás porque ahora cuando me quede uno de vida uno cuando me quede interrumpido vale voy a intentar al de atrás lo explico fallo no tengo munición pero ahora tengo una opción se queda uno uno de vida tío que cojones loco que putada tío dispare si derriba o mata el objetivo dispara de nuevo con el mismo efecto dispara un objetivo si el primer disparo no mata no lo tiene que matar tío gracias bro tengo 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 una cosa que no voy a poder no no voy a poder de milagro tío porque no cae no cae como en línea recta sino vale que me queda de tiro solo me queda este tío un disparo muy poco muy poco tío me voy a me voy a camuflar para que no me dé si no quedo no queda la vista nada no se va a mover no se va a mover no se va a mover está hecho bueno ¿sabéis una cosa? me voy a arriesgar a que me dé un posible tiro efectivamente ya no hay no va a llegar no puedo tirar porque es que tengo ahí esto obstruyéndome joder vale 2 de 3 este no ejecuta este no ejecuta dispara solo un 10% disparo doble estaba estaba claro tío me la estoy jugando mal lo estoy jugando mal lo estoy jugando mal esta parte final la estoy jugando mal pero bueno voy a tirar toda la sanación de cura posible me queda uno que podría intentarlo un 10% aunque tengo delante un compañero no puede que me mata este vale no hay problema porque tiene un pasivo pero ya entonces no me defendería vale no hay problema bueno el pasivo es el veneno en sí ahora nada queda queda movimiento aquí está ya este por aquí y este por aquí no creo que esto termine ya aquí vale se me ha caído uno de un francazo es decir no ha habido tu tía te has asomado te has reventado crack podríamos haberlo hecho bien con alguna entonces ¿qué es? es un potenciador del sistema inmune experimental con unos efectos secundarios y solo funciona con la neumonía oxidada vaya neumonía oxidada así que se muere de neumonía oxidada ¿cómo es posible? esto es puramente académico tenemos que atraparle sí y ahora ya tenemos cero ok ok misión completa vamos aquí vamos a nuevo ítem estético nuevas opciones estéticas se desbloquean vale vamos a desbloquear las cajitas épicas a ver qué hay por aquí habilidad pasiva cuando esta unidad dispara desde un punto más elevado que el objetivo que está con 100% de probabilidad se está en el uff mamá me gusta probabilidad de crítico me gusta y pasiva vale esa tiene que ser ya la última imagino porque encima sí yo creo que sí que puede ser la última vale vamos a intentar vale sin pasiva y esta es igual reduce la probabilidad de crítico pero cuando esta unidad dispara mientras está en guardia consigo 20% de daño vale lo único que pierdo es 7 de crítico no me importa perder 7 de crítico la francotiradora tenemos ahí un ítem tiene un pasivo cuando esta unidad dispara mientras está en guardia consigo 20% de daño vale me la puedo llegar a jugar me la puedo llegar a jugar ganando crítico venga vamos a cambiar el pesado pesado tengo equipada esto consigo cuando esta unidad está consigo 40% cuando esta unidad utiliza el disparar consigo disponible de probabilidad disparar no me voy a quedar con este que me gustaba que me gusta me gusta vale ninguno sube ya de nivel ninguno sube de habilidad perfecto entonces esta misión se queda aquí que me gustaba absolutely